Ahí está la chatita limpia, chatita limpia Quiero ganar un saludo en Quito, primer de mayo Characia Rosanita Characia Rosanita Somor Astri El Astri y Somor Rosanita Aquí está, simplemente Rebelde El éxito más solicitado Y dice 2022 Aquí está, simplemente José Sarazar El Internacional Chabay Y su onda Chabayera Mirá amigo Manzanita Astri Manzanita, muchas gracias Yo soy rebelde porque el mundo me chacé Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido con poder Yo soy rebelde porque siempre sin razón En el aratado que yo le pedí Jesús Y me dieron solamente comprensión Comprensión Oye, para la nena Carla Para mi bandería, la nena Carla Para mi bandería, la nena Carla Yo soy rebelde, la nena Carla Yo soy rebelde porque el mundo me chacé Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido con poder Yo soy rebelde porque el mundo me chacé Y soy rebelde porque el mundo me ha tratado con amor Porque nadie me ha tratado con amor Y viviré, ven, ven, ven Jesús Y cantar, y ver Y Y se cruzó la red de amor 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 Y se cruzó la red de amor